La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun ¿Dónde pueden contratar a cada uno de ellos por si quieren hacer una fiesta? Aquí tienen mole con pollo, mole verde, de todo un poco, ¿verdad? Y estas salsas, aquí está el pipián ya. Ah, muy bien. De cada lugar vamos a poner de dónde son, por si lo quieren contratar. Aquí me están regalando ya una tarjeta. Indira, ¿qué quieres comentarnos? Que todo se ve delicioso, que la verdad es que la gastronomía mexicana es una delicia. Por acá tenemos ontlayudas. ¿De dónde vienen? ¿De Oaxaca? Venimos de la ciudad de Oaxaca, venimos a ofrecer lo que son tlayudas. Traemos chocolate de agua, chocolate de leche, traemos mole negro, mermeladas, quesillo y pues chapulines. Chapulines, no, miren qué delicia. Son chiquititos, ¿verdad? Sí, son muy ricos esos. Es chocolate, ¿verdad? Vamos a probarlo. Ah, mira, crema de café. Está muy, muy rico. Por acá, ah, quesillo, claro. Es parte de la dieta. Crema de café. Ahorita voy a venir por unos de estos, mira. No puedo comer ahorita, pero ahorita voy a venir por unos de estos, ¿no? ¿Cómo les va? A la orden de usted, esperemos que nos vaya mejor con sus compras. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué están aquí vendiendo? ¿Qué es? Mezcales de Morelos. Mezcales. Yo creo que lo quiere probar el senador. Pero antes, pruébate esto para que se presenta. ¿Qué es? Es una jamaica con sal de cruzano. Con sal de cruzano. Muchas gracias. Igual gusto saludarlos. Yo me voy a tomar. Porque lo veo, siempre lo he visto en la tele, la verdad, mucho gusto de conocerlo, mucho porque ha trabajado. Ahí está ahí. Yo vengo de Veracruz. ¿Estos son? Sí, es mi café orgánico. ¿Su café? Orgánico, 100%. ¿De qué parte? Café orgánico. De San Pedro Sotiapa, en Veracruz. De Sotiapan. De Sotiapan. ¿Puede probar el café orgánico para ti? Para que lo prueben, miren. Ah, en Deleza sí lo podemos probar para que vea. El café orgánico, 100% orgánico. Mira, me voy a tener que llevar unas de estas también, obleas. Ahorita vamos a subir por unas de estas y unas de estas. Ok. De estas y de estas. Vamos a seguir en el recorrido. Gracias, jefe. ¿Te va a hacer a mi quise con él? Sí, vamos aquí a seguir viendo, mira, textiles. Con Beatriz Bello. ¿De dónde? De Puebla. Eso. De la Sierra Nororiental. De la Sierra Nororiental. De lo correcto, sí. Muy bien. Muy bien. Como los soldados, miren. Unos cintos, si apelé el mío. Mira qué bonitos. Vamos a poner los contactos de cada uno de ustedes, por si luego la gente los quiere buscar. ¿Eh? ¿Eh? Aquí, ahí está la tarjeta. Nos quedamos con la tarjeta, que esta la vas a tener en el video, ahí vas a poder ver a cada uno de los contactos que están aquí. Regálame una tarjetita. De Yaonabo, Puebla. ¿De dónde viene? De Puebla también. De Puebla, Manos Mágicas. Manos Mágicas, Grupo Artesanal. Es una muestra de muchos de los pueblos indígenas que tiene la idea de que sea para la Navidad. Acá ya vamos a encontrar cosas mucho más navideñas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esta de dónde es? Del estado de Guerrero. Y en la caliente de La Pehuala. Del estado de Guerrero. Mira aquí con sus guaraches. Sombrero, artesanía, rojo de palma. Muy bonitos los vestidos. La zona de la costa chila y la zona de la cero, de la cuenca de Guerrero. Mañana va a haber mucha más gente, ¿eh? Que prepararse. Mira nada más qué bonito. De Guerrero también. De la zona de Guerrero. Acá está de la flor Amusga, Sacualpan, ¿verdad? Y acá están de Veracruz y de Guerrero también. Cada contacto, le vamos a poner cada contacto por si luego a la gente le interesa algunos de los productos para que los busque. Mira qué bonito nacimiento. Y este es para la intemperie. Para la intemperie. ¿Cuánto tiempo les toma hacer un nacimiento así? Más o menos, somos un grupo de familiares ahí. Y nos lleva más o menos dos a tres semanas. Para poder hacerlo. Este. 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 Está divino. Es que es la talla del maguey, es maguey verde, entonces hay que extraerle la fría para empezar. ¿Y cuánto vale este? Este está en 7500. Mira qué bonito nacimiento para exterior. 7500 o para el interior. Ah, está hermoso. Mira. Ay, muchas gracias. La vamos a poner en la oficina. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ya tenemos su tarjeta. Por la gente que lo quiera contactar. Mira, arte maguey. Aquí está. Lo vamos a tener ahí. Por todos los que quieran comprarle. Ahí está. Mira el nacimiento. Qué bonito. Cosas muy diferentes, ¿eh? Cosas muy diferentes. Ahí lo ves. Muy bonito, jefe. Muchas gracias. Mira qué bonito. Este es un candil, ¿no? Sí. Para las velas. Un candelabro. Mira qué bonito está. Qué original. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, y estos están también hechos que no dan ganas ni de meterlo a… No, no dan ganas. Parece de adorno, nada más. Son 100% los de… Para el pastel. ¿Verdad? Mira qué bonito está. Luego andan buscando ahí con qué partir el pastel. Bueno, ya viste que es de Veracruz. Y ahí vamos a ponerte los datos para que puedan contactar a Diana Jiménez Torres. Cómo no. Gracias. Gracias. Ahora, de la Ciudad de México. Mira, qué bonitas muñecas. Como… Ah, para hacer guiñol. Mira, qué bonitas. Mira, son de Milpalta, ellos son de Milpalta. ¿Dónde te pueden encontrar? Estamos en la delegación de Milpalta, en el pueblo de San Pablo, Oztotepec. Pueblo de San Pablo, Oztotepec. Nosotros trabajamos. Aquí estás viendo. Gracias. Mira, aquí quiere una foto con su artesanía. Esta es de la Ciudad de México, Milpalta. Para que veas ahí, vamos a poner el contacto donde puedes ver por si quieres ir a comprar algo ahora para la Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Lina. Me da gusto. Igualmente, gracias. Y es Veracruz, cacahuate enchilado, cacahuate, a ver, pruebo. Es un chile que se da allá en la zona. Ajá. ¿Por qué no tomamos una foto, licenciado? Bueno, nos tomamos hasta dos. Oye, qué rico está, ¿eh? Sí, es un chile, miren. Mira qué bien empaquetado, también este hay que llevarle un… Bueno, mañana te vengo a comprar el chocolate. El chocolate y el más. Gracias, muchas gracias. Ahorita subo a comprarle unas bolquitas. Muy buenos, Cristóbal. Le hago una… Los esperamos. Mañana va a haber muchísima gente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Mañana ya hay la reconciliación. Sí, los esperamos. No, mañana va a haber mucha más gente, van a ver. Se va a vender, se va a… Van a comprarles muchas cosas. No, y las muñecas divinas. Muy bonitas. De Amalco, somos artesanos de Amalco. Aquí, cómo no. Estas artesanías de Amalco, vamos a poner ahí los datos de ellos para que también, si quieres comprarles, ya sepas dónde ir. Mira qué bonitas artesanías, ¿eh? Este es el espacio que nos abrigan y más que más la oportunidad como artesanos de tener una posibilidad, de tener otra vez la posibilidad de tener un ingreso nuevo. Y que la gente los conozca, ¿eh? Que la gente les conozca. Para ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Mira qué bonita. ¿Eh? Y si las quieres conseguir, te vamos a poner los datos donde puedes encontrarlos. La tarjeta. Aquí tenemos la tarjeta. Ardení. Mira. En Querétaro, Amalco de Bonfil, Querétaro. Una vuelta a Querétaro y ahí los encuentras. Hola, querida senadora, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. ¿Ya comprando? Les digo que mañana van a tener mucha más gente, ¿verdad? Sí, claro. La muñeca. La tarjeta. La muñeca, la muñeca, la muñeca, la muñeca. Ah, vámonos. Sí, ya. Mira más qué bonito. Órale, sí, está bien bonito. Está muy, muy bonito. Muy bonito. Mira, por si quieres conseguirlo, ahí lo está modelando la senadora. Allá Xochitl ya nos explicó. Sí. Este también que es para un día de diadema, para el pelo, toallas, servilleteros. Puedes armar un paquete para Navidad, queda muy bien, muy original, muy bonito. Aretes también, mira, llaveros, los corazoncitos, muy bonitos, muy, muy bonitos. Mañana van a tener buena venta, ¿verdad? Verá que sí. Ahora estamos de este lado. Después. Después va a ser bien caro. No me gusta. ¿Más? Y acá tenemos las fundas. Mira qué bonitas fundas. Yo ya tengo la mía. Y tenemos de varios. Qué bonitas están, ¿eh? ¿Y cómo sabes para qué teléfonos son? Padre está esta también, ¿eh? Padre. Calaveras. También este. Como el Día de los Muertos. Ah, están geniales. Mira este, ¿cómo te va a gustar mucho? Mira, el diseño. Estamos haciendo también con diferentes diseños. Y vas a tener el dato donde lo puedes contactar, por si se las quieres comprar, se las quieres pedir. Y hay diseños. Si quieren un diseño especial, también se los haces, ¿verdad, maestro? Porque es pasajera. Muy bien. Mañana vamos a venir. Nada más que sepa yo cuál es el teléfono, porque no me lo sé ahorita. Claro, sí. Tenemos varios. Y son de varios diferentes. Más nuevo y más viejo. Eso. El papel amante, que es la que... Está cargada la nube. Aquí. La que nos va a invitar, Mancena. Mira, el nacimiento, qué bonito. De Navidad, claro. No es una mala idea, ¿verdad? Unos rebozos de Navidad. No es mala idea. Y sobre todo a tus senadoras consentidas. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son los rebozos, Mancena? Estos 200. Mira, mañana vas a ver, vamos a hacer... Ah, bueno. ...hacer buena venta aquí. Ya, escuchan, ¿eh? Son testigos. ¿Cuál es que ya está grabado, eh? Ya. Quedó grabado, quedó grabado. Mañana vamos a ver. Las dos quieren rebozo. Ya está. Bien bonitos, Xochitl. La senadora nos compró ayer. Aquí la compré. ¿Ah, sí? Uno con coraza. Mira también, qué bonitos cuadros aquí de nuestros artesanos. ¿De dónde son, jefe? Huachinango, Puebla. Ok. Ahí está para que los veas. La última cena. Alcatraces. Guerreros aztecas. Don Quijote con Sancho, bien bonito también. Y los zapatos. ¿Estos de dónde son? ¿Cuál son los de la tierra? No, pero es la de Bochina. También. Qué bonitos diseños tienes. Mire, así se borda. Muy bonitos. Estamos bordándolo. O sea, estos zapatos son bordados. Sí. Mira, zapatos bordados a mano. Bueno, ¿cuáles viste así como...? Están padrísimos. Este te llamó la atención, ¿verdad? Sí, se ven bonitos antes. Están puestos. Estos son... Ah, los tres puestos. Están padrísimos. ¿Este es el que traes puesto? No, los otros. El otro. Ah, mira. Pues ahí está, mira, modelos diferentes, modelos muy originales. Estos son como los que trae puestos. Y se ven cómodos. Se ven cómodos. A ver, vamos a ver. Ahí viene la modelo. A ver. Ahí voy. Ahí está, mira. El modelo. Qué padres se ven. Ya saben también. Ahora para Navidad. Ahí les vamos a poner los datos para que se los compren. Ahí está el otro modelo. Muy moderno además, ¿eh? Modelo moderno. Muy bien. Y acá tenemos de papel amate en pliego de Puebla. Ahí está, lo tienes, mira. Qué bonito está este. Muy bonito. Padrísimo. ¿Y este qué se enmarca o qué se hace? Le pone el centro de la mesa o le puede poner marcas. Sí, en marcas. Sí, porque en la mesa se va a maltratar. No, y mira los de allá atrás. Muy bonitos. Papel amate, mira nada más este. Qué bonitos están. Y todos los que tiene allá también. Mañana le decimos que va a tener buena venta porque viene mucha más gente. Hasta 8 mil personas, 9 mil vienen aquí al Senado de la República. Esperamos que mañana tengan muy buena venta a todos nuestros artesanos acá del Estado de México también. Mira, se equivocaron que no es el Estado de México, que es el Estado de Puebla. Sí, somos una red de productores, la mayoría, bueno, son grupos de una red de mujeres, indígenas y campesinas de la Sierra Norte de Puebla. Dicen la mezcla de café, peracuyá, que es una mezcla de pera con maracuya, de cigüela y las salsas secas de chile serrano. Yo quiero probar esta, a ver si. Vamos, es chile serrano con cacahuate y chile serrano con ajonjolí y el chile serrano natural. Sí, sí, una chila de cigüela, de cigüela. Ah, hijo, está buenísima esta. ¿Esta es de café? Esta no la había visto, eh, mira, quiero que veas la consistencia, está como molido. Sí, así es. Y tiene cacahuate y tiene chile serrano. Está buenísima, esta me voy a llevar. ¿Una de qué y otra de qué? Esta es de ajonjolí y esta es natural, el chile natural. Aquí está, mire si gusta. Pero esta, ¿qué es? Este es chile serrano con cacahuate. Y este es con ajonjolí. Con ajonjolí que es este. Una y una me voy a llevar ahorita, verás. Y mezcal. Y este es mezcal de Guerrero. Ahí está. Con damiana, con leche. Con damiana para el amor, mire. Xochitl, ya se me quedó Xochitl. Bueno, y licores también. Se están poniendo de moda esto de los licores, eh. A ver, pues. El licor no trae tanto alcohol. Vamos a probar el de, ¿qué? De maracuyá. Maracuyá, a ver. Qué bueno está el picante este, eh. Sí, al principio no se siente. Se pica. Ah, te de bueno. 10% natural. Hay uno que está picocito. Este viene siendo un picocito chiquito. Están hechos en Michoacán. Solamente trae un 10% de azúcar. El resto se aprovecha la pulpa. Para que tengamos ese estado de salud perfecto que tenemos. Muy rico. Vienen de Michoacán, este. Sí. ¿Y este? Mermelada. De marzo comenta y negrita. Este lo va a poner a la senadora porque es vital. Sí. Para que cuiden la dieta y la salud sobre todo, eh. Porque nada más trae un 10% de azúcar. Es de su estado, senadora. Isaac, vamos a... Porque todos los vamos a subir, todos sus datos, por si la gente luego quiere buscarlos. Sí, claro. Aquí tiene mole dulce, pipián, pipián rojo, adobo y mole picoso. Exacto. Ahí está. ¿Te gustan también? Muchas gracias. Bueno. Ahora sí tiene llaves. ¿Que viene de dónde? De Zacapuaxla, Puebla. Zacapuaxla, Puebla. Vamos a probar este mole. Buenísimo. ¿Puedes entregarme un amor? Claro que sí. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Bueno, pues, vamos, vamos para acá. Nos faltan los aretes. Nos vemos mañana. No, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué te explique este baúl? Este baúl de... El olor. El olor, sí. Tiene de la mejor madera. Ah, caray, parece que estuviera perfumada, ¿verdad? Así es esta madera. Y está... Haciendo un baúl de 24 kilates. Vamos. Venga, a comprarle. Gracias. Pues ahí está la otra opción, como hizo Chile, es que vengan aquí al Senado y de una vez se llevan las cosas que les gusten. Pueden venir mañana para que vengan y se las compren aquí. Aquí van a estar mañana, van a estar para sus compras de Navidad de una vez, aquí con todos los compañeros de los artesanos. Muchas gracias. Gracias. ¿Tierren las esferas? Yo creo que con eso. Las esferas. Ya llegaron, ahora sí, de las esferas. Ya hicimos hasta la publicidad de las esferas y no había nadie. Qué bueno, qué bueno. Mira, aretes, son de Puebla, ¿verdad? Sí, aquí es la Puebla. Esferas de Puebla, muy bien. Y ya vamos a poner dónde pueden contactarte si alguien tuviera algún pedido de diferentes colores, con todas las características que estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿De dónde viene? Cuénteme. De Papantla. De Papantla. Hay Papantla, tus hijos vuelan, dice, ¿verdad? De ahí mero. Esmaltada tradicional y lo que es el gruñido. Esmaltada tradicional y gruñido. O sea, que es una lámpara y ya... Son las cosas que se hacen. Mira qué bonitos. Y las pulseras, una pulsera. Una pulsera. El exacto de vainilla, 100% natural. Que es como si fuera este, ¿verdad? Exactamente. Y esta es vainilla. El exacto de vainilla. ¿Son aceites o qué son? No, ese es perfume. Es un perfume de vainilla. Vainilla. A ver, déjame olerlo. Ah, cómo no. Para la esencia de pura vainilla, nada más. ¿Y este? Ese es el extracto, ese es para el licuado, los postres, el pastel. Este es el que hay que ponerle al licuado de fresa, porque si no, no sabe bien. Me lo reclata. ¿Verdad? Sí, exacto. Mañana nos vamos a llevar también extractos, verás. ¿Y este? Buenas tardes, apreciado senador. Bueno. Somos del mismo de Tehuantepec. De Tehuantepec. Mira qué bonitos trabajos. Estamos trabajando ya el bordado y ya es ropa estilizada. Es lo que estamos viendo, este vestido está muy estilizado ya, pues. 100 pesos. Por si alguien quiere venir a comprárselo. ¿Cuánto cuesta más o menos uno de estos? El vestido de 3.500. 1.500. 1.500. Mira, si quieres venir a darte una vuelta mañana aquí al Senado de la República o unas blusas que también están bien bonitas. Aquí van a estar nuestros artesanos por si quieres venir a dar una vuelta. Muchas gracias. Unos jabón. Hacia allá va la tecnología ahora del champú. Ah, es el jabón que me hacía. Chapú para la menta, nuestra base. Esta la producimos en Hidalgo, en una zona cafetalera. Miel de Hidalgo. Así es. En una zona cafetalera. Mira, también aquí miel de Hidalgo. Esto para la tos. Así es. Tiene propóleo y eucalipto. Gordolobo también. Y gordolobo. Gordolobo, eucalipto y propóleo. Este es buenísimo. A mí me va a dar el gordolobo siempre para la tos. Este es clásico. Y traemos también. ¿Y este qué es? Se le conoce como miel virgen de una abeja que se llama melipón. Es una abeja que no tiene aguijón. Ah. La pasiona. Hay miel virgen. Si alguien anda buscando miel virgen, que me dice que es de una abeja que no tiene aguijón, y se pone los ojos para carnosidades, para vista cansada. Nada más que la advertencia es que arde. Arde. Pero funciona. ¿Y línea de cosméticos también? Su línea de cosméticos. ¿Dónde la pueden contactar? En Hidalgo. En Hidalgo. Aquí nos va a dar su tarjeta también. Nos va a dar su tarjeta por si la quieren contactar. Aquí está. Ya tenemos la tarjeta de Wendy. Gracias. Gracias, Wendy. Cuídese. Gracias. Muy amable. Bueno, pues terminamos con la expo de Navidad. Pueblos indígenas, ven aquí al Senado de la República o contáctalos. Vamos a tener todos sus datos. Muchas gracias. Gracias a Indira, que nos acompañó, senadora de Veracruz. Y a Xochitl, que ya se nos fue. Así es, Xochitl. Gracias. Gracias.